Hola que tal, yo soy Erika Cabrera Que tal, soy Mari Aldrete Yo soy Liliana Carrasco Yo soy Verónica Sánchez Yo soy Yanina Medina Hola amigos, yo soy Carmen Dehesa Y nosotros somos TVEnLínea.net 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 Hola que tal a todos, queremos darle las gracias por su apoyo en este 2016 Y desearles una feliz navidad y un próspero año 2017 Son los sinceros deseos de nuestra familia de TVEnLínea.net Y Athlete Productions ¡Los toques!